qué tal coleccionistas cómo están espero que estén bien este es un vídeo armando a la pieza buff de zenu una pieza que la verdad es de las buff que más baratas venden así armada pero que a mí me ha costado me ha salido algo carita y me tardé tal vez un año casi un año en completarla porque tuve que conseguir todas las piezas estas piezas las tuve que comprar así individuales para ahorrarme un poco comprar la figura nueva y en estas tuve que comprar las figuras nuevas para conseguir las piezas en caso de estos dos pues los tenía que comprar porque no los tenía no tenía ningún durmamo no tenía ningún red skull y en el caso de estos dos brothers y si son así como compras algo obligatoria porque la verdad es que no son conocidos vamos a ver primero a marvel's arcade vamos a leer un poco de su descripción la verdad yo no lo conozco soy sincero dice arcade es un brillante asesino de oscuros orígenes que compensa su falta de fuerza física con un intelecto agudo y una vasta fortuna personal es un asesino no sé de quién será enemigo este brother pues es una figura todas las figuras marveley están bien hechas pero no sé quién es y el brother no ha buscado así que vamos a ver para qué usamos este brother tal vez lo usamos para hacer un custom de algo porque el traje está está interesante pero el brother no está conocido así que vamos a ver qué hacemos posteriormente tenemos a de hut de hut a ver qué nos dice de hut después de un encuentro fortuito con un demonio el ladrón parker robbins recibe una capa mística que lo convierte en una verdadera amenaza criminal podemos ver que la fuerza o el poder de este brother son es la de esa capa muy parecida a la capa del doctor strange así que en algún sentido es mala la capa porque le sirve a este villano estos brother traen las dos piernas pues necesito las piernas para armar a hacen uno que es un alienígena cibernético el torso que viene con lady destruct si no me equivoco y este que viene con una gente de los que hay varios entonces vamos a proceder a abrir los estos dos que son vianos conocidos red skull que viene con unos interesantes accesorios tenemos una cabeza intercambiable varias manos para agarrar el cubo y un arma que si lo pueden ver tiene la tiene el el logo de de hydra y también él lo tiene aquí va que es un gran racista fascista no sé cómo llamar este verdad tenemos a durmamo que es un aspecto muy muy básico la verdad el el buff de durmamo es gigante pero pues para tener la figura está bien trae varias manos intercambiables y unos efectos de fuego y su cabeza que es así de fuego interesante y trae el brazo derecho entonces vamos a proceder a abrirlos para armar la figura buff están completamente nuevo nunca los he abierto así que ni modo de quitarles el valor pero hay que armar la figurita ay ya lo rompí esta si no me equivoco es mi séptima séptima pieza buff ya vamos a traerlos para que puedan ver cómo se arma otra entonces vamos a sacar ahora por ahora sólo la pierna este verdad lo voy a utilizar para hacer un un custom de de breaking bad de heisenberg si lo hago que tengo que hacerlo voy a hacer un vídeo enseñándolo sé que les va a llegar un montón a los que son fanáticos de de breaking bad como yo que breaking bad marcó un antes y después de verla así que esperen pronto ese vídeo vamos con con red skull este el problema es de que ya se me está acabando el espacio para las figuras fíjense entonces ya no sé dónde ir metiendo las figuras estas no las voy a vender o porque necesito estos villanos la cabeza este parece un jetty nombre de las nieves bienvenidos al himalaya ahí están las piecitas vamos con el mero durmamu este trae el brazo ehm que brazo es este? el brazo izquierdo si el brazo izquierdo lo volvemos a guardar como les decía se me está acabando el espacio para las figuras entonces tengo que ir viendo que como le hago para que quepan todas vamos con arcade lo abrimos va trae un bastón que es un buen accesorio pero no creo que me lo quede si me dan 20 dólares por esta figura la vendo sin pensarlo entonces vamos a ver si se vende aparentes aquí va a estar en la colección siendo parte de la colección entonces ya tenemos para armar a a semno entonces vamos a invitar a los viejos buff para que sean testigos de esta ehm unión de las piezas del nuevo ahora las traemos bueno y aquí tenemos a las buff que hemos logrado armar con el paso del tiempo ya tres años casi cuatro años coleccionando y van a ser testigos de como armamos a la tenemos cinco entonces esta es la sexta que armamos tenemos tengo otra ahí en caja que no no la he querido abrir pero un día de estos vamos a hacer el ensamble de esos es el super scroll y el trisentinel que nos faltan dos piezas y ya lo armamos entonces vamos a proceder a armarlo vamos a ver primero la cabeza vamos a esto lo tiene aquí para atrás vamos a ver listo ehm procedemos a ensamblarlo con su cuerpo esto está algo raro hay que ponerlo algo así vertical vamos a ah listo el barbuchine vamos con brazo eh izquierdo listo vamos con con el pie ese es el pie ahí está pie derecho y pie izquierdo vamos primero con el izquierdo listo creo que esta va a ser la pieza más fácil que he armado en mi vida las otras como cuestan miren y es del tamaño de estos brother igual de los de los chicos malos bueno y procedemos a ponerle el brazo restante como pueden ver esta es la figura marvel legend buff que más fácil le han logrado armar está bien fácil de ensamblarlo y aquí lo pueden ver reunido con los chicos malos miren ya ni caben mis figuras vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver bien bueno y aquí pueden ver el resultado final de y como les decía pues como les decía esta es una figura que me costó alrededor de casi un año armarlo y fue porque pues trataba de hacerlo lo más económico posible aún así me salió caro pueden ver el controlcito que tiene en su mano ahí eh y esta figura es de las más baratas que venden ya armada de las más baratas que venden armada y a mí me costó ni siquiera sé cuánto me costó pero no me salió barato eh tuve que conseguir ahí las piezas una por una hasta que lo logramos armar y aquí está el resultado final espero que les haya gustado y pues si ustedes tienen ganas de empezar a coleccionar delen no tiene que ser figuras pueden ser cualquier cosa para que les salga económico yo les he dicho que coleccionen piedras pero ahí coleccionen lo que ustedes quieran así que buena onda eh suscríbanse dejen su comentario gracias por todo nos vemos en la próxima